¡Voluntariado! ¡Voluntariado! ¡Compromiso! ¡Formación! ¡La mecha! ¡En equipo! ¡Implicación! ¡Compartir! ¡Tomar conciencia! ¡Aldáqueta! ¡Descubrir! ¡Eragile Aysan! ¡Ekin! ¡Modilistasiva! ¡Topaqueta! ¡Y parraeta de boa! ¡Aloan! Quería empezar a preocuparme un poco más de forma oficial, no solo de las cosas de mi entorno, sino también de un grupo más amplio y por eso me uní al Centro Villacuría. Torkiñekin lanaiten dugu eta dibide se ahorreritzen contra borrokatzen dugu. Sesta imetida albake txoko que es como una campaña voluntaria que hay en el colegio que nos reunimos cada dos semanas los jueves y viene alguien de Alboan y trabajamos los derechos de todo el mundo. Es un momento tijasugu Alboan en escutik formakuntzaba y en el colegio de Alboan en escutik y en el colegio de Alboan en escutik y en el colegio de Alboan en escutik y en el colegio de Alboan en escutik, y en el colegio de Alboan en escutik. Formo parte de Villatus porque me siento bien dando mi tiempo, mi sonrisa, compartiendo con los chavales y eso me hace sentir que aporto un granito de arena a esta sociedad. Es un granito de la 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 sociedad. Se puede tratar de explorar el mundo. Es un granito de la historia. Es un granito de la historia. Porque eso es justicia. Porque cuentan conmigo. Con formatxenes garelaku. Porque todas las personas somos iguales. Escuntzak aukerak sortxen dituelako. Ni keres erbaitegin nahi dudalako. Mirebete berra delako. Porque podemos transformar la realidad. Eta suk, zergatik es. Enalboan creemos que todas estas personas están ya camiando el mundo. Horregatik, formatxen maten diego. Hazi mugitzen. Hazi mugitzen.